...militante del ERP, tomaba un avión comercial y llevaba rumbo a Chile a seis presos políticos encarcelados en el penal de Rawson por la dictadura del general Lanusse. La operación fue conocida como la fuga de Trelew y hoy lo tenemos aquí a Alejandro, que es un vecino de Ciudad Parque, de Villa General Belgrano. Ya la segunda vez, tercera vez, tercera vez que pasa por acá en diferentes programas. ¿Cómo estás Alejandro? Bien, bien, digamos un poco preocupado por la situación en general, pero bueno, bien. Bueno, cuando arrancamos hoy el Noticalles, así se llama nuestro programa, Noticalles Organizate, viene con punto en su pensivo. Bueno, hablamos un poco de cómo se iba a causar la entrevista, cómo iba a ser el devenir, porque hay un hecho puntual, que es interesante aprovecharte para que nos cuentes, que fue, digamos, la operación por la cual se da esta fuga, pero evidentemente que mucho más rico, además del hecho particular, es el contexto histórico en el que se llevó a cabo, todas las derivaciones que puede tener eso. Y luego también consultarte por lo que estamos viviendo hoy, ¿no? También en un contexto general político. Digo, si tenés ganas de empezar a contarnos un poquito cómo fue el preparativo y cuál era el contexto para esa fuga de presos políticos. Es algo que hoy, una palabra que hoy vuelve a rondar, ¿no? Vuelve a dar vueltas, señor. Mira, claro, uno, digamos, cuando conversa sobre estas cosas, piensa fundamentalmente en la gente joven, ¿cierto?, que es la que no conoce y lo importante por ahí es ubicarse históricamente, es casi surrealista, digamos, pensar hoy en ese tiempo, ¿cierto? Sin embargo, parece algo totalmente ajeno y sin embargo tiene una vigencia, muchas cosas fundamentales, ¿no? Es el tiempo, ¿cierto?, donde había organizaciones políticas militares, digamos, que se llamaban organizaciones armadas, que había surgido en la época de la dictadura de Ungani, ¿cierto?, o sea, durante el gobierno democrático, ¿cierto?, que se interrumpió de Ilía y era una época, ¿cierto?, donde la burocracia sindical era tremenda. Al mismo tiempo, en esa época se decía que era como una loza, ¿viste?, que impedía la actividad del movimiento obrero. Sin embargo, había surgido un nuevo movimiento obrero, fundamentalmente ligado a las fábricas automotrices, acá en Córdoba, en Buenos Aires, ¿cierto?, en Rosario, que, digamos, generaba una nueva situación. Había también un movimiento estudiantil muy activo, que había sido muy reprimido por Unganía, ¿cierto?, y que, por ejemplo, estaba prohibido todo tipo de actividad, de centro estudiante. Esto para los jóvenes, digamos, que se den cuenta más o menos cuál era la situación. Digamos, ese periodo de lucha, digamos, que hubo mucha represión también, y mucha movilización, digamos, obrero-estudiantil, porque esa fue la característica de ese tiempo. Digamos, había los principales, digamos, dirigentes, que además eran gente muy joven, el más grande tenía, no llegaba a 30 años. O sea, esto es lo que hay que decir. O sea, había una fractura, ¿sí?, una fractura generacional gigantesca entre lo que había sido la militancia anterior, digamos, de lo que puede ser los movimientos políticos, lo que había sido la vieja historia del anarquista y comunista, procesos de ese tipo, incluso de la resistencia peronista, incluso de la resistencia, con estas cosas jóvenes, ¿cierto?, que creo que fue una de las características principales. Y, por supuesto, le iba a dar un sello de inmadurez, obvio, ¿cierto? El mayor no tenía 30 años, imagínate hoy, una persona de 30 años, tiene que ser excepcionalmente buena para no ser, muy unilateral, ¿cierto? Pero bueno, un poco para situar la situación, los principales dirigentes, ¿qué te digo? No tenían 20 años, 22 años, 25 años, 30 años como máximo, estaban presos. Y se abría un proceso de condicionado, de apertura democrática, ¿te acuerdas? O sea, el ANU se había condicionado mucho la vuelta de Perón, que si se proscribió o no el peronismo. Era época donde en plena dictadura había como un movimiento político con la organización de los partidos, el acuerdo nacional, ¿no? Claro, el gran acuerdo nacional. Bueno, era una salida democrática que estaba intentando hacer la dictadura, porque no daba más, digamos. Ustedes no le creían nada. Y nosotros no le creíamos nada, absolutamente. Y además no creíamos que los compañeros que fueran a salir, en realidad esa era la cosa. O sea, se hablaba que iba a haber una amnistía, pero había compañeros a los que no iban a amnistiar. Te consulto brevemente, ¿cómo era el proceso por el cual caían presos? ¿Una falsa denuncia? ¿Cómo era preso político en esa época? No, no, es decir, bueno, preso político, te podían meter presos, digamos, porque eras un estudiante, un activista estudiantil, hasta porque eras un miembro de una organización y caías en un allanamiento, caías... ¿Te inventaban, digamos, un disturbio? No, no te inventaban mucho. La verdad que no te inventaban mucho. Es decir, te metía en preso un abogado, defensor de presos políticos. No, la verdad que no te inventaban mucho, o sea, estábamos peleando, era así, estábamos peleando. Y era lucha armada, o sea, había organizaciones, estaba Montonero, estaba Descamisado, estaba la FAR, estaba la FAL, la Fuerza Armada Revolucionaria, la Fuerza Armada de Liberación, estaba el PRTR, digamos, o sea, eran miles, miles y miles de compañeros estaban organizados en equipos, en células, digamos, para decirlo así medio a lo bruto, pero medio piramidalmente, digamos, en el sentido que... O sea, no, o sea, te metían presos, por supuesto, te metían presos, pero que eso había tomas de universidad, por ejemplo, la toma de clínica. Bueno, a lo mejor de ahí quedaban 20 presos. O sea, se tomaba una cátedra, bueno, quedaban otro grupo de compañeros presos, pero también había muchísimos militantes y gente activista y miembros de la organización, o sea, esto, y además había muchos compañeros obreros presos, ¿cierto? Dirigentes de gremios, dirigentes de... Ahí aparecieron los gremios de fábricas, ¿te acuerdas? Entonces, bueno, miembros de las comisiones internas. Y para desactivar eso llegaban todos al sur. Y básicamente, o sea, estaba en Buenos Aires y había un grupo, de lo que ellos llamaban más peligrosos, que eran los dirigentes de las organizaciones, que estaban en el sur, en South. El tema del siguiente, o sea, era muy difícil, digamos, los mejores compañeros siempre estaban al frente, siempre iban al frente. Esto es así, es una... Entonces, lógicamente, eran los compañeros que tenían, que sufrían, digamos, que tenían más riesgo de ser detenidos, de ser, bueno, llevados presos, ¿cierto? Y entonces, en ese momento, en donde se abría una apertura democrática, había toda una situación política, que no era sencilla, digamos, que no era sencilla, las organizaciones estaban, digamos, un poco, como medio descabezadas, para decirlo de alguna manera. Entonces, había como una urgencia de sacarlos. Hay que decir lo siguiente, había, mientras esto, esta era la visión desde las organizaciones, como Montonero, como la FARC, como el ERP, estaba Tosco. O sea, Tosco estaba preso, que era el dirigente sindical, y Tosco, bueno, no se planteó salir en libertad, por la fuga, sino, él dijo, a mí me sacan los compañeros, me saca el gremio, me saca la lucha política, digamos. O sea, para señalar, digamos, que otras visiones, digamos. Que creo que era, en ese momento, la correcta. Pero, de todas maneras, desde la organización, la visión nuestra era, si no lo sacamos de esta manera, no salen. Bueno, después se vio la amnistía, y finalmente salieron todos, digamos, los que sobrevivieron. Los que sobrevivieron. Uno de los pocos que nunca fue amnistiado fui yo. Yo nunca estuve amnistiado, siempre seguí clandestino, por otros motivos, pero no, no quedé en la amnistía. Pero bueno. Era urgente, sacarlos. Sacarlos. Yo estaba convencido que había que sacarlos. Había, perdón, pero la postura de Tosco fue la que, digamos, que el gremio, haciendo, pulseada política, digamos, iba a salir a través de la amnistía. No, que la lucha del pueblo lo iba a sacar. O sea, era una posición absolutamente correcta, madura, viste, Tosco era quizá de lo mejor que se construyó en ese tiempo, ¿cierto? Tenía una posición muy madura, muy... Pero bueno, él estaba junto con los compañeros en los mismos pabellones, ¿cierto? Raúl. Sí, sí. Cuando se da la operación, antes de hacerla, se le dice, mira, gringo, nos vamos. Y el gringo le dice, bueno, te deseo suerte, yo me quedo porque... Bueno, esa fue la posición de él. Qué importante señalarla porque, digamos, es como casi una posición excepcional en ese tiempo, ¿no? Además, una voz muy importante, pero, digamos, no era la visión de la organización. Bueno, la cuestión es que, digamos, o sea, lo que determina la acción son las necesidades internas de la organización. Esta es también una cosa que hay que señalarla, ¿no? Fueron la necesidad de poner en libertad a los compañeros que en ese momento eran los elementos de unidad de la organización. Porque frente a una situación política como una salida electoral, para ese tipo de organización es riesgosa, digamos. Porque hay distintos matices, distintas... Por ejemplo, había... Personalmente, yo pensaba que había que en esa situación finalmente votar al peronismo y votar a Cámpora. Bueno, pero no era la posición de muchos compañeros, ¿no? Es cierto que pensaban que no, que no tenía sentido, que había que seguir la lucha y que... eso producía fracciones internas dentro de la organización. En el caso, por ejemplo, estaba la dirección de Ler, para decirlo de alguna manera, en Rausel, y bueno, Santuccio, Mena, digamos, eran elementos, digamos, unificadores dentro de la organización. de todas maneras, hubo muchos, muchas... Esta operación militar, digamos, porque tuvo... Tenía bastante inconveniente desde el principio, digamos, en el sentido que no solo estaba a 1.500 kilómetros, en un territorio absolutamente hostil, porque la concentración de fuerzas militares en proporción a la población era enorme, enorme. Nosotros teníamos los 500 miembros del servicio penitenciario, teníamos prefectura, teníamos la base de la marina, teníamos la federal, teníamos la policía local, era bastante crítico desde ese punto de vista, sino que tampoco había una construcción política, o sea, no había nadie en quien apoyarse. Entonces, era una locura pensar, digamos, hacer algo. Se trabajó, se trabajó en distintas opciones, ¿viste? Como dijo uno, un compañero, Fernández Palmeiro, acá lo único que falta es que, ¿viste? Hablemos con los, que nos manden un submarino ruso, ¿viste? Eso, leyendo un poquito para la nota, vi que era una opción, digamos, realmente era una opción. No, fue, qué sé yo, ya una cosa así, como diciendo, hemos visto todo y es imposible, y bueno, lo único que falta es que hablemos con los rusos y nos manden un submarino. Era un delirio, por supuesto, no iba a ocurrir, ella, ni me imaginaba, en medio de una... Sí, imagínate, se pensaba, por ejemplo, los Tupamaro, en esa época, habían experimentado las famosas tatuceras, que le decían. ¿Una especie de trinchera? No, eran cuevas, cuevas, construcciones así, en el campo, en distintos lugares, disimuladas, que venían un poco de lo que habían hecho los vietnamitas, ¿viste? O sea, viene de ahí, de la lucha vietnamita. Pero eran muchos compañeros, ¿no? Claro, entonces, claro, hacían como una pieza, una pieza bajo tierra, un sótano, ¿no? Ahora, cuando vos empezabas a... Y te lo decían, no, hagamos tatuceras, te decían así, ¿viste? Algunos compañeros. Somos 40 años. Entonces, ¿viste? Y vos empezabas a calcular que, primero que iba a tener que pariar solos, y que eran ciento y pico de compañeros. Y empezaba a pensar que tenías que, que podías estar ahí un mes, qué sé yo, más, y que tenías que tener dos litros, por lo menos, dos, tres litros de agua por día para cada uno. Y tenías que tratar de comida, y tenías que tener espacio, porque... Era una locura. No era viable. No era viable, era un invento, así. Así que, finalmente, todo confluía a que la única opción era un avión de línea que era de una tensión y de una fragilidad enorme. Porque, imagínate, podía haber muchísimo... inconveniente. Muchos factores para fallar, ¿no? Claro. Muchas variables. Muchas variables. Entonces, un avión de línea, había que hacer coincidir muchas, demasiadas cosas. Por otra parte, eran distintas organizaciones, o sea, tenía como distintos mandos, independientemente de que había. Después se presentaba el inconveniente de que los compañeros que estaban adentro pretendían manejar ellos, dirigir ellos la operación. Lo cual era una locura, viste, tropical, porque era, viste, una cosa imposible. Esto a raíz de que, desde afuera, se le planteaba una cantidad de dificultades. Imagínate llevar transporte en 1.500 kilómetros. Bueno, el movimiento que había que hacer era enorme. Y después, todos los riesgos. Y realmente, desde afuera, pensaba que lo que ocurrió podía llegar a pasar absolutamente. Y se le planteó, bueno, ¿quién se hace responsable de esto? Mirá, yo después tuve preso 11 años. Y te puedo decir que el preso sueña, por lo menos yo soñé, 11 años con fugarme en la casa. Yo creo que no hubo un solo día que no soñé en fugarme. Y eso te lleva a a tener una una visión absolutamente parcial, unilateral. la visión del preso es una visión absolutamente irreal, digamos. Entonces, algo así también le pasaban a ellos adentro, ¿me entiendes? O sea, tenían que salir, querían salir al precio que fuera. Ahora, después había que hacerse cargo y hacerse responsable si ocurría algún problema. Entonces, bueno, esto llevó a muchas discusiones. Yo originalmente no iba a participar. Pero a raíz de toda esta discusión, Santuccio pidió que yo fuera. Yo había trabajado con él muchos años acá en Córdoba, ¿viste? Que había sido su... Su chofer, digamos, de alguna manera, que no era el chofer, bueno, yo manejaba el auto, pero en medio andaba con él y haciendo distintas cosas por el país, ¿entendés? Y, y bueno, que había hecho muchas operaciones acá, que se vayan. Y, bueno, él pide que vaya yo, a raíz de eso, que, bueno, deja de ir otra gente que iba a participar. Que, eh, tenía muchas dudas acerca de la operación. O sea, yo lo que no tenía era dudas. O sea, si había que morir, se moría, ¿viste? Pero había que hacerla, había que hacerla. Eh, bueno, pero todo esto lleva a que, a que a último momento, digamos así, dos días antes, iban a participar muy muchos compañeros. y dos días antes, en una reunión, ya de, viste, final, en Bahía Blanca, nos reunimos con, con la gente de la FARC, montoneros deciden no participar, o sea, participa adentro, desde el penal adentro, pero no desde afuera, descamisado tampoco participaba, pero al mismo tiempo sabían de la operación, o sea, ¿me entendés los riesgos? O sea, había dos organizaciones que ya sabían que se hacían y, eh, no participaban. Esto era bastante preocupante, ¿no? Desde el punto de vista de la seguridad, así que, cómo se estaba manejando todo eso, en definitiva, no era una operación de inteligencia, ¿me entendés? Se había dado vuelta y transformado en una, en una, en una, en una, en una satonera, claro. Bueno, pero había que hacerle. Y en esa reunión de Bahía Blanca, eh, bueno, discutimos, digamos, éramos tres compañeros de LERP, y tres compañeros de la FARC, discutimos, y la FARC plantea levantar la operación. Y los dos compañeros que estaban de LERP, dos compañeros de LERP, que era el compañero responsable, también plantea levantarla. Yo en ese momento le dije que la reunión que estábamos haciendo no era para discutir eso. Estábamos viendo las cuestiones operativas ya. La resolución de hacerla ya estaba. Ya se había dado, o sea, estábamos, nos reuníamos como un último momento para terminar y cerrar todas las cosas, pero, pero no estaba, ese no era el tema de la reunión. Por lo tanto, yo me negaba a discutir eso y si ellos no lo hacían, no íbamos a hacer lo mismo. O sea que, bueno, ahí nos dividimos, hacemos una reunión por separado, y usted vuelve a plantear lo mismo. Y finalmente, los compañeros dicen que sí, que está bien, que tenemos razón en ese punto, pero que ellos levantan los equipos que iban a participar. Entonces, se levanta todo un, el avión lo iban a tomar seis compañeros, se decide levantar eso. yo iba a participar con el grupo de contención, que eran como diez compañeros, viste, porque la idea era si se fugan de la cárcel, ¿qué es lo que va a ocurrir? La policía va a rodear, si se entera, en caso de que se entera, va a rodear a hacer un círculo alrededor del aeropuerto, y los que van a venir desde la base van a ser los infantes marinar a tomar el agua. Entonces, la tarea original mía era con un grupo de diez compañeros contener, o sea, pelear ahí con los infantes. Eso se levanta también, al final se levanta como veinte compañeros, y se decide que, digamos, que se reduzca al mínimo al mínimo, yo me acuerdo siempre el gallego Palmeiro dice, bueno, si vamos a morir, moramos nosotros tres, digamos, yo no, no llevemos los compañeros a... O sea, estaban muy, estaban muy preocupados porque sabían, tenían casi una enorme certeza de que había grandes posibilidades de que hubiera emprendamiento y muerte, ¿no? Entonces decían, bueno, vamos, está bien, lo vamos a sacar, pero al mínimo costo, digamos, Entonces, todos los compañeros que tenían que llegar, se les habla a Buenos Aires, digamos, porque además tenía que llegar en el último momento porque, porque como no había, imagínate, ahí en un lugar así, llegaban tres extraños, llamaba la atención, o sea, que había que hacerlo todo. O sea, la decisión se basa en reducir la, digamos, la baja potenciable de la potencialidad de la cantidad de muertos de ustedes, pero a la vez aumentan los riesgos por hacer menos cantidad de gente y menos... pero bueno, era como reducir la extensión al mínimo, o sea, aligerar todo y lo que había que hacer los cinco, que lo haga uno, ¿viste? O sea, esto era... y bueno, y así ocurre, o sea, nosotros nos vamos hasta Comodoro Rivadavia, verificamos que está el vuelo, ¿cierto? Hablamos a Trelew, donde había una compañera que iba a hacer una... la señal, digamos, que estaba todo en orden y esperar la señal desde el penal que, que bueno, que se ponía en marcha, todo eso, los detalles... ¿Era un avión comercial de pasajeros, digamos? Era un vacuum eleven de Austria, un vacuum... Era para cien personas, ¿cierto? En un momento... Hacemos bajar la mayoría del pasaje, ¿cierto? En Chile. Ahí no... no se podía, no hubo tiempo, no había posibilidades, ¿entendés de...? Bueno, la cuestión es que eso, se toma el penal, eh... ahí hay un problema, porque... pero un problema que tiene su origen y se expresa en esta reunión de Bahía Blanca. O sea, la FARC estaba convencido que había que levantar la operación. Y va con esa mentalidad, ¿me entiendes? O sea, que era muy, muy peligroso y que podía fallar. Entonces, en un momento siente un disparo, que se ocurre en una guardia, en el penal y piensa, piensa, es la guardia, ¿me entiendes? Como ya tenía esa idea en la cabeza, es la guardia. Otro compañero dice, no, son los compañeros. O sea, depende de lo que vos tengas, la subjetividad tuya, interpreta mal y no entra con los camiones que tenía que entrar. Se va, ya, ya lejos, ¿cierto? En un momento se arrepiente, vuelve, empieza a pensar, no, habrá sido al revés, ¿viste? Pero bueno, ya, las dudas, todas esas cosas y, y el que entra es un auto de un compañero que, que en ese momento pensó exactamente lo contrario, ¿no? Ah, tengo que entrar y entra. Y bueno, salen en un Falcon, los que se van, ¿no? Entonces hay compañeros que se van. Y, bueno, esta es la, después, bueno, cuando llegan al avión, suben al avión, se espera, se espera, ahí explican todas las cosas que, que habían ocurrido, ¿cierto? La no entrada de los camiones, lo que había sido esa despedida de todos los compañeros formados, esperando que llegaran, ¿no? Los compañeros salen, salen, digamos, al pueblo a encontrar un taxi, a encontrar lo que sea para llegar y, bueno, se espera ahí un rato y, en ese momento ya la, la dirección de la operación había dejado de estar en manos nuestras, si no, pasa a los jefes naturales, digamos, y se espera un rato, se habla a la torre y todavía no había nadie y, bueno, se decide ir, emprender viaje a Chile. Emprender viaje a Chile. Personalmente, personalmente, yo hubiera esperado más, te digo sinceramente, o sea, imagínate lo siguiente, nosotros en la dinámica que veníamos, o sea, nosotros habíamos ido, habíamos hecho desde afuera todo eso, habíamos pensado la reciente, pelearon ahí con la base, o sea, había toda una determinación absoluta afuera. En ese sentido, por ahí, digamos, dos, como dos subjetividades distintas, del que sale, ¿no?, y quiere irse, los espera a los compañeros porque los esperaron, incluso en vuelo cuando salieron, los hablar, volvieron a hablar y no había nadie, porque supongo que lo iba a hacer por bajar al avión, ¿eh?, en ese sentido, sí, personalmente, a mí siempre no quedó la duda si no había que haber esperado un rato más, ¿no?, o sea, porque el avión estaba en la cabecera, no había señales, digamos, de que, de que la base hubiera, había, había saltado ya la operación, pero todavía no había, una movilización fuerte para reprimir, digamos. De todas maneras, digamos, ¿por qué yo decía esto, pensaba esto? Porque, ¿cuál era una de las cosas que uno pensaba? Suponete que el avión, sale y el avión se va, ¿cuál era el problema de bajar el avión en el aire? Si hubieran salido todos, fue lo que tenías que hacer era bajar todos los pasajeros para poder subir. Ahora un avión con cien presos políticos, guerrilleros, terroristas, como ellos nos llamaban, que van con dos pilotos. ¿Qué problema tienen de bajar el avión? ¿Entendés? O sea, ese también era una preocupación. O sea, supongamos que sale así. A mí no hay riesgo muy grande, porque esta gente, los militares, los que estaban atrás de los militares que son los mismos que están hoy, este es el punto, son los mismos que están hoy. No son otros, son los mismos. Exactamente los mismos que promovieron el golpe militar son los que están hoy democráticamente en el orden. Es medio fuerte, pero lo quería decir en este momento, porque esos tipos no tenían problema de bajar el avión. Ale, bueno, hicimos ese pasito de contar, digamos, en primera persona lo que fue el operativo. Ponemos un poquito de música y después charlamos de por qué se fueron a Chile, cuál era el contexto para dirigir el avión allí. Bueno, qué pasó después también, el 22, se fue, como anticipás un poco, algo que podía pasar. Y después seguimos charlando sin ningún condicionamiento de tiempo. Perfecto. seguimos en Noti Calles las 12 menos 20 ya seguimos en una entrevista con Alejandro Ferreira. Estábamos a 44 años de la fuga de Trelew, él ha sido protagonista principal de ese hecho. Nos contó un poco la operación y el contexto en el cual esto se daba políticamente para que tratemos de entender qué sucedía en la Argentina en aquellos momentos. Y, bueno, se emprende el viaje con una parte mínima de los fugados, eran seis, y, bueno, más vos y un compañero que te apoyaban. Sí, una compañera que sube, una compañera de la FARC que estaba ahí que es la que retiene un poco el avión, ¿viste? O sea, porque con un tema de los equipajes, cuando, previendo, digamos, que podía haber un problema de descoordinación de tiempo, ¿es cierto? Porque tenían que salir, llegar del avión, ¿qué sé yo? una compañera estaba abajo y, en caso de necesidad, hacer un planteo de que, bueno, tenía un problema, se le habían perdido los equipajes, que no sé dónde estaban, qué sé yo, cosa que el avión demorara, ¿no? Entonces, el avión va a cabecere pista y espera que se resuelva esta situación hasta que, en un momento, nos damos cuenta que se altera completamente la situación en el avión porque para demorar lo que sé yo, había que, dicen que podía haber una bomba en el avión. Entonces, vemos que las azafatas empiezan a correr, que todo se altera y ahí nos vemos obligados a tomar el avión. O sea, nosotros estábamos en el avión con el gallego Palmeiro, Fernández Palmeiro y estábamos los asientos de adelante pero no, o sea, nosotros estábamos armados, también había cuatro gendarmes armados en el avión en ese momento. Pero, bueno, nosotros no íbamos a hacer nada porque en caso de fracasar, de que algo saliera mal, nosotros no podíamos, si nosotros tomábamos el avión sin que hubiera, arruinábamos ya la única alternativa que había. Ahora, cuando vemos que hay un movimiento extraño, digamos, nosotros no sabemos qué es lo que pasa en ese momento, solo vemos que entran y salen de la cabina, que hay alteración, bueno, ahí tomamos el avión. Fue muy gracioso porque, claro, éramos muy poquitos y entonces Palmeiro entra a la cabina con los dos pilotos y, bueno, yo tenía que controlar las azafatas y la única forma que se me ocurrió porque cosían por todos lados y la gente empezó a montonar una arriba de otra y les pedía disculpas pero tenía una pila de seis azafatas porque además en ese momento iba una cantidad de azafatas enormes los aviones y había seis, una cruna colorada que estaba abajo y decían ¡Mustá la plata! Era muy cómico. Y, por supuesto, diciéndole no les va a pasar nada, quédense tranquilos pero imagínate en esa situación. Claro. Y digo, Alejandro, emprenden viaje a Chile también por una cuestión política, ¿no? El contexto... Claro, Chile estaba Salvador Allende, ¿no? Y viajamos a Chile y llegamos al aeropuerto de una huel, ¿cómo se dice? No, no. Bueno, al aeropuerto creo que es en Santiago y, bueno, allá nos está esperando todo la policía y todo un operativo enorme, ¿no? Entonces salen a dialogar a negociar y se baja Marco Satingi que era un tipo espectacular, Mario, de una humanidad fantástica y Santucho, ¿no? Bajan los dos. Y negocian, bueno, que nos entregamos que dejamos las armas, dejamos todo lo que traíamos y... y bueno, que nos entregamos a la policía chilena. Entonces, bueno, después de esas negociaciones que duró un rato, bajamos, ¿no? Y ponen unas colzas así, dejamos todo lo que teníamos y nos llevan a... a... como la Intendencia de Seguridad a lo que... un lugar más de la policía, pero más político, de donde estaba el jefe de policía, que era un socialista amigo de Allende. Bueno, ahí... lo que pasa siempre, la policía y la policía, ¿viste? Entonces tenemos problemas ahí un poco, peleas con la policía que nos quieren apretar, ¿viste? hasta que finalmente la querían separar a la compañera de nosotros. Nosotros no la queremos dejar sola, entonces logramos que la pongan en el mismo ámbito donde estamos nosotros y... y ahí pasamos unos diez días, ¿no? No, diez días, del 15 al 22. Siete días. Y... bueno, la vida ahí era... Chile en ese momento era increíble, ¿no? Porque nosotros estábamos a la mañana, estábamos donde... dormíamos, digamos, que era un espacio más o menos grande con camas y un baño, ¿no? Y... y después subíamos a mediodía, subíamos a un lugar arriba, un espacio también donde permanecíamos el resto del día. No dejaban entrar a nadie, y los que venían eran, digamos, los políticos chilenos. En un momento hay una situación bastante compleja porque Santucho le escribe una carta a... Salvador Allende donde le dice que tiene que resolver rápido porque la ANUCE cada día la presión argentina va a ser mayor. Y ahí dentro del gobierno chileno hay distintas posiciones, ¿no? y si está Altamirano que era del Partido Socialista, el secretario general que bueno, con un discurso medio delirante que habían hecho en dos años, tres años más que lo que había hecho Cuba desde la Revolución, ¿viste? Estaba Almeida que era el ministro de Relaciones Exteriores del Partido Comunista cuya posición era entregarnos al gobierno argentino porque decía que los militares argentinos iban a invadir Chile. Todas presiones y cosas que estaba haciendo la ANUCE, ¿no? Y un día se hace una reunión muy grande con todos los partidos y con los secretarios generales eran como diez, ¿no? Con todos nosotros y cuando se retiran había un secretario del Partido Radical que no es, no tiene que ver con el Partido Radical acá, cuando se va, yo estaba al lado de él casualmente y me dice, muchacho, dice, escríbanle directamente una carta al Lende, todo esto es para la foto, para la foto de los diarios de mañana, todo lo que está acá no tiene ningún compromiso con nada, nos van a negociar como galletita, dice, no, textual, ¿eh? Hablen con la Lende que es la única salida. Me llamé a otro que estaba al lado. Así que inmediatamente después de eso, efectivamente, el otro día era la foto de los diarios, la reunión de los dirigentes políticos, chanta, solo. Mientras tanto en la calle él mira así unas movilizaciones 5 o 6 mil personas, o sea, era una situación bastante complicada y porque imagínate que el MIR era al mismo tiempo custodia de Allende y estaba buscado, o sea, todos el MIR tenían captura y al mismo tiempo era la guardia de Allende, ¿viste? Una cosa surrealista estaba pasando en Chile. La derecha tomaba universidades, tiroteaba pobladores en el sur, bueno, un desastre, ¿no? O sea, una cosa bastante conflictiva y bastante caótica y nosotros caíamos ahí y le generamos un problema bastante serio, político, digamos. Yo siempre digo, por supuesto, todos se quieren cortar las venas cuando ocurren estas cosas y yo creo que son buenas porque lo que hacen es, digamos, mostrar la realidad, aspectos de la realidad que parecen escondidos, digamos, en el fondo. Bueno, la cuestión se la escribe a Allende recordándole que él había sido el que lo había sacado al Che de Bolivia, que había permitido que los guerrilleros de Bolivia fueran a Cuba, etc. a todo esto había un avión puesto por Fidel hacía cinco días esperando que o sea, en ese sentido Cuba estuvo espectacular, digamos, porque Cuba no tenía tantos aviones como para poner un avión a disposición en ese momento como para dejar un avión a disposición. Así era el plan de ustedes, ir a Chile y derecho a Cuba. ¿Ya estaba planeado eso así? Claro, claro, el viaje era a Cuba en Chile y en Chile las propuestas eran las que nos quedáramos dos años retenidos presos en una cárcel que después nos largaban de eso decíamos este proceso se va al carajo en cualquier momento no estábamos dispuestos a salir de una cárcel pero a meternos en otra y más estábamos planificando cómo fugarnos en caso de o sea, si no nos se allende nos íbamos a ir o sea, ya teníamos un plan de fuga del lugar donde estábamos nos íbamos por supuesto con el MIR ¿no? que nos hacía de digamos de soporte ¿cuáles eran las sensaciones en ese momento? porque me imagino haber concretado la fuga de seis compañeros haber salido agroso de la situación pero estaba la noticia de lo que había quedado acá ¿no? claro ese era el problema o sea que al mismo tiempo teníamos la preocupación de que había 19 compañeros que estaban en la base al menos antes y la verdad que pensábamos que estaban en riesgo de muerte así absoluta además eran compañeros entrañables digamos por lo menos los cordobeses que estaban ahí más que hermanos míos compañeros espectaculares pero y bueno estaban las mujeres estábamos la mujer de Santucha estaba la mujer de Fernando Bacanar Baja estaba era bueno justamente el 22 nos cortan las radios no nos dan los diarios esa mañana viste o sea nos dejan incomunicados y bueno nosotros dijimos acá imagínate ya con esa noticia nosotros dijimos nos vamos ¿no? nos vamos Santucha me había encargado ya de un plan de organizar un plan de fuga que ya lo teníamos hecho gallegos no íbamos a tomar dos o tres policías que estaban de guardia ahí los íbamos a desarmar y nos íbamos por supuesto sin herir a nadie tratando de no digamos y especulando como que no nos iban a tirar digamos ¿me entiendes? o sea si alguien tiene oportunidad de tirarnos no nos va a tirar porque políticamente era grave van a tratar de que no ocurra nada entonces pero bueno ya nos llevan arriba y ahí llega el jefe de policía y dice que ha habido un intento de fuga por supuesto un intento de fuga viste bueno ahí me imaginate lo que pasa en ese momento digamos los compañeros que se quedan viste en el penal en el penal de Rawson supuestamente había un intento de fuga no en la base en la base militar fue un trasladado del aeropuerto son trasladados a la base militar y ahí son ejecutados claro que había habido y que habían muerto que había habido que había muchos muertos y había hay otra parte de la historia que es digamos que pasa en la cárcel o sea porque los compañeros que estaban habían estaban armados que estaban que se yo Lanuse da una orden en el libro Lanuse en el libro Lanuse no recuerdo en este momento como se llama pero hay un libro Mi Testimonio ¿puede ser? Mi Testimonio sí Mi Testimonio él dice que dio la orden dio la orden de recuperar a sangre y fuego a sangre y fuego el penal a buen entendedor es maten a todos creo que Sánchez Bustamante que está a cargo del quinto cuerpo desobedece la orden de Lanuse lo dice Lanuse que desobedece ya no lo digo yo desobedece la orden y trata de negociar hay un un oficial de inteligencia del servicio de nombre Guani después lo conocí a Guani tipo más dialoguista tipo de inteligencia del servicio penitenciario que tenía relación y bueno negocian ahí se entregan todo y logra digamos que se recupere el penal por supuesto siempre habrá habido cierto grado de violencia pero imagínate en esa situación digamos se recupera el penal sin que hubiera muerte lo cual es digamos también a veces es una parte que no se comenta pero ahí había 90 compañeros muertos podrían ser gravísimos también eso se pensaba cuando se hizo ese tipo de evaluación nosotros teníamos no es que nos sorprendieron oportunamente esa parte se resolvió bien bueno entonces a partir de que ocurre eso creo que eso decide a Alende y Alende da la orden que nos saquen y que nos den el salvoconducto de Cuba y ahí nos vamos ahí digamos termino una parte de la historia que digo fue planearlo y hacerlo la acción digamos de llevar a cabo con toda la evaluación que tuvo todos los riesgos que has contado que tenía esto es algo que por ahí hoy da para reflexionar la acción política sí yo siempre digo o sea que a veces el hombre desgraciadamente se hace bastante pocas preguntas digamos no es que hay hombres que se hacen preguntas pero en general viste el hombre se hace pocas preguntas yo siempre pienso que si uno fuera capaz de ver en el universo ver la tierra desde el universo digamos diría que maravilloso ese planeta con vida con ciencia cuando llega a la tierra dice que poquita que hay ya he visto desde acá porque digamos el sentido de la vida es el desarrollo de la conciencia es el sentido de la vida y la conciencia se yo rescato esa generación que me parece una generación fantástica ese tiempo digamos ese tiempo porque no es solo acá en la Argentina ese tiempo de lucha de liberación que donde la conciencia del hombre llega a montarse a su a su cima en el sentido que el pensamiento y la acción es una unidad nosotros el hombre es sentir es un sentir es sentir digamos cuando vos pensas las emociones la pasión humana es la que mueve todo pero cuando vos haces la acción la impronta de esa emoción siempre aparece la impronta no solo está en el principio sino está en el final de las cosas y ese ese círculo como digamos como se dice ahora virtuoso de que de que se cierra digamos el sentir digamos entre el pensamiento y la acción es lo que fortalece y lo que construye y ha construido a lo largo de los tiempos la conciencia humana entonces esa generación ese tiempo tuvo eso tuvo eso tuvo esa unidad entre lo que se piensa y lo que se cree cierto y se hace que un poco lo que bueno es lo opuesto a lo que ocurre actualmente era un tiempo donde uno hablaba siempre de nosotros viste hoy nadie habla de nosotros acá hacemos el intento no ya sé ya sé ya sé que ustedes hacen eso se hace ese esfuerzo pero te quiero decir hoy en general y yo viste yo le dice entonces y además todo es como un negocio la política está impregnada de la empresa política que dirige esto todo son intereses personales todo eso no es que no se hagan cosas positivas pero en general se construye digamos no pensando en una democracia en una idea comunitaria una idea comunitaria sino bueno en función de intereses personales entonces ese tiempo tiene eso tiene eso y esto esto hace que yo creo que a veces uno se queda se queda y dice bueno pero tomaron las armas hicieron esto hicieron lo otro no era políticamente lo correcto está bien eso es una cosa que se puede discutir lo que es indiscutible es que la lucha de los pueblos sea como sea siempre siempre vale la pena siempre vale la pena y que la vida de los pueblos y la vida humana y la conciencia humana no no sería lo que es si no fuera gracias a la lucha de los pueblos esto es así a veces no no se puede uno no ve los frutos inmediatos pero ocurre que cuando los pueblos luchan es como que la conciencia llega a una intensidad es un problema de intensidad de la conciencia intensidad significa velocidad de darse cuenta velocidad en que funciona la conciencia vos cuando estás en esa situación te aparece así naturalmente espartaco los macabeos leónida en las termópilas o sea es como que cuando la conciencia humana llega a una intensidad determinada que no necesariamente tiene que ser la de la lucha o sea de la lucha armada sino la lucha que aparece la madre de Terese Calcuta que aparece Martin Luther es como que vibra la conciencia humana a una intensidad que humaniza este es todo humaniza o sea humaniza o sea entonces eso es lo que no se pierde esa intensidad no se pierde cuando uno digamos en la que sea en la actividad que sea pone pone la palabra que es lo que coagula la conciencia pone la palabra digamos como un instrumento donde va a coagular la acción en algún momento llega esa intensidad en algún momento la conciencia vibra y eso es lo que sostiene todo o sea la conciencia es lo más sutil que existe y al mismo tiempo lo absolutamente más sólido que existe absolutamente lo más sólido que existe o sea determinadas determinaciones de la voluntad de algunos hombres sostienen un pueblo y eso que es porque la solididad y la conciencia es impresionante aparentemente no se percibe pero así todos la sentimos digamos no sabemos ni siquiera por qué hacemos las cosas y sin embargo nos llevan a hacer las cosas es así y esa generación que empezó a ser masacrada justamente digamos después de los hechos que empezamos a contar digo tuvo un contexto previo el cordobazo el mayo francés la revolución cubana digo bueno fue desaparecida torturada asesinada has visto algunos rebrotes de esa conciencia a lo largo de estos 40 años como es digamos el análisis tuyo mira yo lo o sea yo lo vi mucho en la cárcel lo vi mucho en la cárcel yo no quiero hablar de mí no me gusta pero yo fui responsable en mucho tiempo de los presos y cuando uno en esas situaciones tan límites donde la cárcel era un lugar por menos para nosotros donde no había no hay tiempo ¿cierto? no hay tiempo digamos es un estás preso sin tiempo eso es lo que quiero decir no hay recreo te reprimen todos los días en esas situaciones he visto he visto cosas extraordinarias de los compañeros pero después he visto poco muy poco o sea los vi en los compañeros que los vi en la cárcel ¿me entiendes? en los compañeros que ya vi o sea la cárcel es como un cajón donde están llenos de bolitas tanto juntos y parecen todos iguales y no es así pero después he visto he visto a lo largo del tiempo que he visto sobre todo en en jóvenes ¿viste? en jóvenes acá en los semilleros ¿viste? en distintos lados ahora éramos miles miles y después yo te digo he estado años años trabajando en los barrios en distintos y nunca me encontré con compañeros yo a veces pensaba si hubiera dos o tres compañeros no para hacer lo que hacíamos sino para hacer lo que había que hacer ahora el trabajo social comunitario de concientización de participación en los barrios se hicieron una experiencia muy linda pero con gente joven no había los viejos compañeros y los viejos compañeros los vi participando en organizaciones muchas organizaciones de presos de derechos humanos así no digo que esté mal o sea yo nunca participé de eso no era no era fui participado y colaborado en las organizaciones de derechos humanos pero no no en organizaciones de presos ese tipo de cosas ¿viste? me parecieron siempre me parecieron una bueno una deformación pero pero yo lo que veo que en este momento la conciencia está peligrando está peligrando porque porque con todo este desarrollo tecnológico ¿viste? te decía creo que que la conciencia peligra porque este desarrollo tecnológico aparece como funcional no los telefoniles sí me sirve es funcional no es funcional o sea la tecnología no es neutra la tecnología pertenece al poder la tecnología es ciencia y capital es la función de economía y ciencia y las dos cosas las maneja el poder y las maneja en función de esos intereses y estamos construyendo una no sé se habla de un espacio virtual ese espacio virtual no está en ningún lado no camina por la calle está dentro nuestro ¿no hay condiciones para apoderarse de ese poder digamos de la tecnología? no no ¿es imposible o no hay condiciones? yo creo que es imposible porque además yo creo que el desarrollo tecnológico tiene un límite tiene un límite el límite es cuando interrumpe el proceso interrumpe el proceso de retorno ¿me entiendes? cuando lo que vos haces se va a un espacio virtual que ese espacio virtual además no está en el aire está dentro de uno uno va construyendo un cuerpo virtual esto es lo que hay que entender de conciencia negativa entonces no llega al sentir entonces vos sabés un montón de cosas tenés dispersada la percepción la percepción los sentidos la tecnología ¿qué es la tecnología? hay pocos todo es un desarrollo de los sentidos todo lo tecnológico es un desarrollo de los sentidos de la percepción desde el desde el hombre primitivo que agarra un palo que es la prologación de su mano ¿me entiendes? hasta el telefonito que está buscando Pokémon ¿me entiendes? como un imbécil y está construyendo dentro de su una virtualidad donde pone lo positivo pero no tiene un retorno de su positivo y va va construyendo un cuerpo negativo dentro de él entonces va destruyendo su conciencia es como lo que pasa si vos sacas oxígeno en un lado lo reducís ¿de dónde lo sacas? ¿es cierto? y al revés si vos sacas hidrógeno lo oxidás bueno esto es lo mismo vos pones tu carga positiva tu positividad de tu sentir lo pones en ese lugar virtual que es un cuerpo que está dentro tuyo esto es lo que nadie dice está dentro de uno y ese cuerpo no le da retorno a tu propio sentir entonces se corta el círculo el círculo virtuoso de la conciencia es tremendo lo que está pasando estamos creando un nuevo hombre pero en carga negativa un hombre virtual en carga negativa o sea es la muerte es la muerte de la conciencia del universo el universo todo es conciencia todo la totalidad del universo es conciencia si vos me explicás como un agujero negro que es una estrella originaria llega a construirse un sol maravilloso vital como este que tenemos y si no hay un proceso de evolución de conciencia si nosotros creemos que somos un no sé un no sé que una bolita mágica digamos que estamos acá que no tenemos que darle ninguna respuesta al universo que no creo yo te dije la conciencia lo más útil lo más sólido la conciencia humana tiene un sentido que es el de sostener parte de las conciencias del universo este es el sentido que tiene la cosa ¿me entendés? entonces esto en chiquito es hacer todos los días lo que nos gusta lo que queremos lo que lo que digamos legítimo lo que es saludable uniendo lo que pensamos con lo que hacemos esto es todo entonces cuando vos agarrás camino que te sacan de eso bueno yo te decía las madres dicen no yo doy un teléfono a mi hijo porque así sé dónde está si, si mamá estoy acá en el colegio no está en el colegio porque ¿qué es lo que está? ¿qué es lo que vale? ¿ese cuerpo o la conciencia de ese cuerpo? es la conciencia humana de ese cuerpo ese cuerpo sostiene una conciencia humana si la conciencia de ese está en la cochinchina buscando un pokémon y la cochinchina está ahí no está en el colegio entonces esa madre es un idiota y el sistema es un idiota porque hay un negocio de poder de control de la conciencia del poder y no van a vender globitos hasta el la próxima vez no van a hacer globos van a hacer bombitas de carnaval es así una locura bueno perdón porque me metí no espectacular estamos muy atentos escuchándote vamos a poner un poquito de música Víctor Ale hay una persona que tiene bastantes años más que vos que es Osvaldo Bacer que recientemente dice luché toda mi vida por ideales y hoy veo que ganó Macri me quiero morir te consulto para la vuelta digamos que te genera esa frase de Osvaldo Bacer son bastante más joven que él pero me imagino que la actualidad política de hoy te debe pegar fuertísimo totalmente 2 y 20 seguimos este viernes con un poco de música que forma parte también de este Nauticales que escuchamos Víctor estamos escuchando a Gustavo Mossi con las muecas del tiempo y antes el viaje a una una música rioplatense muy bonita bueno vamos a seguir con esta nota Alejandro Ferreira hacemos un poquito más extensa la entrevista y había quedado ahí una una consulta digamos a nivel personal porque lo había leído a Osvaldo Bacer que dice toda la vida luchando y hoy tenemos un gobierno de Macri que quiero matar digamos como una reflexión triste de la coyuntura política que hoy atraviesa a la Argentina que como bien señalaste vos bueno son los mismos han llegado democráticamente y hoy vemos que el presidente se sienta muy cómodo a una entrevista decir la verdad que si eran 9.000 o 30.000 no me interesa esto fue una guerra sucia heche colas con la posibilidad de ir a cárcel domiciliaria persecuciones políticas presos políticos 42 años después volvemos a hablar del mismo concepto ¿no? Alto Rico desfilando por la calle como un héroe sí la verdad que que es tremendo ¿cierto? pero yo creo que es comprensible en el sentido de que de esto que hablábamos antes hay que unirlo ¿cierto? en el sentido de que hay un deterioro enorme de la conciencia enorme yo creo que ese es el punto ¿no? a veces digamos hay que pensar que esa generación bueno perdía 30.000 compañeros que eran que pensaban que actuaban ¿cierto? que eran referentes en la fábrica ¿viste? una sociedad que a la que se le metió mucho miedo mucho miedo y después bueno todo este todo este proceso que que se ha que se ha iniciado y al otro día cuando vino Obama cuando vino Obama vos sabés que yo o sea la percepción que yo te digo que yo tuve ¿no? yo lo veía al presidente de Estados Unidos con una seguridad con una tranquilidad más allá y que él pueda tener personalmente que sea sincero en lo que en algunas cosas que dijo que recorrió digamos el campo de la memoria ese tipo de cosas el discurso el discurso del poder tiene una seguridad ¿sabes? ¿sabes? cuando él hablaba y decía cosas con la gente que él venía yo lo que veía atrás era decir miren yo sé lo que va a pasar de acá 10 años 20 años 30 años 50 años y lo sé con total seguridad porque estamos manejando la conciencia humana estamos construyendo una sociedad de control de la conciencia en donde los vamos a manejar los vamos a manejar porque los vamos a hacer percibir les vamos a hacer percibir a través de la tecnología de todos los medios que están fabricando de todo el mundo que nosotros queremos entonces eso para mí es lo terrible Macri para mí es un payaso un tipo que no merece el más mínimo respeto es un delincuente como cualquiera que estuvo procesado por contrabando bueno es parte de una lacra social se dedica a comprar el campo lo dijo él no lo digo yo es parte de ese sector y digamos no es eso lo que a mí me preocupa yo entiendo que un hombre como Bayer que ha luchado toda su vida hoy lo vea es realmente entiendo lo que quiere decir pero a mí lo que me preocupa es lo que está pasando en la cabeza de la gente en la cabeza de los jóvenes en los jóvenes que luchan pero al mismo tiempo cobran sueldos extraordinarios para las organizaciones que para captar gente no van la convencen digamos le explican sino que bueno le dan le dan recursos le dan prebendas le dan planes le dan esto si vos digamos desarrollás una sociedad de consumo yo siempre digo si vos desarrollás una sociedad de consumo generás por ejemplo ahora 12 que termina usándolo todo el que tiene y no tiene y que en definitiva el que va es un crédito más para la gente termina siendo un crédito más y vos no le explicas que ese plan digamos lo que significa socialmente el esfuerzo social que se hace que él que él es parte de un proceso de un proyecto que le permite eso bueno ahora también lo van a poner en práctica lo ponen en práctica más es un crédito más entonces hay un problema de construcción hay un problema de construcción hay un problema de como vos tenés una cámara una cámara de diputados de senadores de tipo que se hace 30 o 40 años están ahí escúchame solo están velando únicamente por sus intereses es mejor negocio ser oposición que ser oficialismo porque porque a vos te pagan cuánta plata corrió para que aprobaran a los buitres cuánta plata cuánta plata cuántos bonos cuánto puso el buitre principal este para para ganar el voto por SINGER entonces esto es así entonces esto es lo que no puede ser entonces votan privatizaciones después el mismo vota nacionalizaciones después vuelve a votar privatizaciones porque en 30 años esto tendría que ser digamos lo lógico que tanto los jueces fueron elegidos por voto popular que los que los diputados y senadores no pudieron repetir como ocurre con el presidente no pudieron ser más de 8 años y se vayan ahora si vos estás 30 años ahí metiste tus hijos tus hijos que ya son padres que son que son abuelos viste entonces cada uno va sosteniendo una tribu que lo va determinando que lo va condicionando y vos funcionás en relación a eso esa es la empresa política o sea en ese sentido digamos el proceso latinoamericano que se vivió digamos en los fines de los 90 todos los 2000 digamos con Chávez con Evo Morales con Kirchner digamos hoy indudablemente hay un retroceso en ese en ese proceso digo pero también por lo que por lo que vos planteás no pudieron hacer transformaciones de fondo claro o sea hoy el tema de la todo el mundo habla que hay que unificar el peronismo que en realidad que es lo que está pasando el hombre del pueblo como mira lo mira el vecino y dice tenemos que unirnos para estar pensando desde ahí la dirigencia peronista está pensando cómo une las empresas políticas la empresa cómo de la sota une su empresa con la de masa con la del otro y en definitiva están ligados a la corrupción a la droga a todo esto es así ¿me entiendes? entonces a mí no me interesa la ineficacia del peronismo me interesa desde este punto desde el sentimiento de la gente ahí sí pero no me interesa trabajar por la unicidad del peronismo para que vayan los mismos empresarios políticos a ser los mismos que hacen las listas y terminar ellos que estamos fabricando la 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 nueva la continuidad de su carrera económica en la política a nosotros nos mandaron teníamos una construcción en un momento acá en ese momento jueza aparecía como un sector y desde Buenos Aires nos mandaron a votar lo de la sota hay que decirlo esto es así ¿me entiendes? entonces el problema eso es posible ¿por qué? porque hay una conciencia de mierda fracturada hecha pelota y que la están destruyendo todos los días y lamentablemente los dirigentes populares y los militantes populares se meten en ese circuito de la de la de esta destrucción de la conciencia a través de la conciencia virtua entonces viste eso es lo que hay que parar por ahí hablás un poquito de los tiempos ¿no? y cómo bueno por tu experiencia cómo se puede llegar a tener una pata de los dos lados digamos no desaparecer políticamente pero a la vez trabajar en esa conciencia en la conciencia colectiva mira Alejandro yo te digo yo creo que toda mi vida que nací yo he pensado en este tema de la conciencia no sé por qué pero yo sé que hace es decir lo he trabajado años estudiado el problema es el siguiente es la el hombre es una estructura positiva me voy a decir o sea es una estructura la vida ¿no? ahora de los 7.500 millones de habitantes 6.500 6.500 millones de habitantes no superan su positividad el 30% escucha lo que te digo el 30% y hay una un sector muy pequeño por supuesto pueden ser 100 millones que están por arriba del 50% al 70 y pico de la estructura positiva de la persona quiere decir que los los centros dominantes están en positivo y el resto están en negativo ¿entendés? o sea positivo y negativo ¿qué te quiero decir con esto? que una persona que está que tiene esos 6.500 millones que están en el 30% de positivo no tiene más alternativas que depredar para vivir ¿entendés lo que te digo? lo que significa significa que que bueno que va que que es poco lo que uno puede hacer y al mundo guste o no lo sostiene el resto del positivo es así entonces vamos a decir bueno ¿qué hago? ¿qué puedo hacer en una comunidad? te lo digo después viste de haber andado y no haber dejado nunca de militar de alguna forma y lo que te queda es trabajar en tu comunidad trabajar en tu comunidad por mejorar la calidad de la vida de la gente teniendo claro que la gran mayoría la gran mayoría va a estar donde vos por interés por interés sinceramente de alguna manera para colgarse de los beneficios que puede tener esa construcción parece muy negativo lo que te digo pero esa es la realidad y entonces si a mí me decís y bueno ¿qué harías vos? mira ¿sabes qué? no me interesa relacionarme con gente negativa me interesa relacionarme con los positivos porque ahí es donde está la construcción es ahí donde está la evolución por supuesto los negativos van a estar y hace falta pero yo creo que es un punto de partida y ese análisis es un punto de partida no lo podés hacer obviarlo y nosotros lo obviamos siempre en la construcción y por eso nos frustramos por eso se frustran las revoluciones por eso se frustran porque hay una idea equivocada de lo que va a ocurrir de lo que vos podés lograr hay momentos vos fíjate los procesos revolucionarios los procesos progresistas hay un momento hay un día en que viste el poder que es la muerte desaparece y se diluye en la gente son esos momentos donde se consiguen las conquistas mayor educación salud vivienda ¿no? son casi días si uno lo ve así son casi días después baja después baja y después se centraliza el poder y después y después empiezan las cuestiones por eso yo te digo para mí es como vos mantenes hay hay una un verso de Goethe que dice dice la conciencia es como el viento el espíritu es como el mar ¿no? nosotros estudiamos alemán en la cárcel con un alemán y es así la conciencia fijate lo que dice la conciencia es como el viento o sea son ráfagas y el espíritu del hombre es como el mar el sentir el espíritu del hombre es sentir su conciencia yo creo que lo que hay que hacer en la construcción es hacer que el viento sea continuo una brisa continua y para que sea continua tenés que sentar lo que hagas con lo positivo aquel que vos es predecible que vos siempre sabes lo que va a hacer siempre sabes lo que va a hacer yo te digo yo he hecho la experiencia acá viste yo trabajé mucho en tema ambiental en tema hice la experiencia con la planta de residuos porque creía que no podía dejar eso es que terminó en nada en la mierda porque me metí en un negocio ahora los compañeros que participaron ahí no hicieron nunca lo que yo les pedí nunca pusieron el cuestionario y metieron el dedo en donde había que meterlo que era en el manejo de la plata nunca hicieron eso yo les pedí por favor yo no podía desde ahí porque yo sabía los manejos que había yo no podía salir así yo intenté que eso anduviera cuando parecía que era una solución para el bar mejor que lo que hay ahora pero no yo digo los amigos los compañeros termino peleando con ellos y la respuesta era yo no tengo nosotros no tenemos obligación de dar ninguna solución bueno no de soluciones pero planteen revisen las cuentas piden rendición de cuentas piden donde está la plata la plata volvía 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 a quienes nos la habían dado la llevaban los intendentes para firmar así piden rendición de cuentas ayúdenme desde ahí no había presupuesto que alcanzaba llegaban 7 millones 5 terminaban en los bolsillos de los políticos 5 millones más 3 volvían a los nuevos 4 millones más 2 volvían a los nuevos muchachos acá después cuando estaba todo funcionando aparece el negocio de la máquina una máquina que valía 650 mil euros la facturaban a un millón 200 entonces aparecía el invento que había que venderle el proyecto para venderle 50 máquinas de esta a Buenos Aires y el proyecto acá nunca le interesó había un idiota como yo que trabajo gratis con otros compañeros preparando cita hectáreas rompiendo el culo para ponerle riego para poner cortinas para poner no se puede ser tan idiota no se puede ser tan idiotamente o sea yo no digo esto desde no hacerlo he hecho miles de veces me he hartado me he peleado con los que no me tenía que pelear no, no, sirve eso voy a decir ya basta solo construyo con gente positiva y a instancias democráticas y comunitarias instancias que ayuden a fortalecer la conciencia humana ¿qué propuesta económica tengo? bueno, no sé me quedo con las propuestas que hace la iglesia ¿viste? Medellín Puebla segundo patrón que hablan de una economía social el mercado social meterme en otra cosa ni un segundo más de mi vida no porque no no tiene sentido no tiene sentido entonces yo creo que hay que volver a generar la mística la mística de la fuerza que tiene la vida es la vida la que tiene fuerza es la conciencia la que tiene fuerza es el sentir y a eso hay que darle un sentido ¿y cuál es? bueno construir una organización social ver de alguna forma cómo cómo eso se relaciona con el resto pero no estar dispuesto a negociar porque queda en nada con el poder de las empresas políticas no se puede no sé yo a lo mejor ya estoy muy no sé yo ya lo digo viste a lo mejor parece que tengo mil años ya de no bueno pero lo siento absolutamente así ¿me entendés? el que está digamos imbuido en esos temas sabe que es una realidad que le atraviesa a una organización social como esta donde constantemente se cruzan esto que hacen ustedes esto que hacen ustedes a mí me parece que es lo que hay que hacer que es lo que hay que hacer pero al mismo tiempo estudiar a la gente estudiar a la gente estudiar a la gente o sea no pensar viste porque saber como o sea saber la integridad de la gente ¿me entendés? hasta donde le da su propia su propia constitución digamos ¿me entendés? el argentino es un pueblo muy positivo en relación a nuestro pueblo muy positivo por eso es luchador por eso los geosqueros se han organizado en este país por eso ha tenido las luchas y los problemas que tiene pero bueno no alcanza viste una pregunta Ale para clarificar un poco estos dos conceptos de positivo y negativo que por ahí coloquialmente uno entiende a una persona positiva como la persona optimista y la negativa la que le está viendo la sombra a las cosas ¿no te referís a este tipo de positivo y negativo? ¿cuál es el sentido? no tiene un sentido yo digo el hombre tiene una organización estructural que es positiva esa organización está en la columna en la médula de la vida ¿entendés? entonces vos tenés una razón que está en la cabeza vos tenés una percepción los sentidos que están en el cuello y después tenés los sentidos tenés la voluntad tenés el sentido vital tenés el sentido de la plenitud que son los pulmones tenés o sea tenés 23 positivos y 23 negativos ¿los negativos cuáles serían? los mismos pero uno los positivos tendrían que estar todos hacia adelante pero no están así las combinaciones posibles son son como los del loto son infinitas posibilidades y eso es lo que hace que una persona sea distinta a la otra están todos relacionados entre sí entonces suponte vos te doy un ejemplo vos tenés acá cerca del hígado un centro así que es el centro digamos de la responsabilidad de la solidaridad si vos lo tenés positivo ¿qué ocurre? vas a encontrar un tipo tirado en la calle y no vas a poder pasar de largo no podés no se puede porque tu centro te clava ahí y vos tenés que ayudarlo ahora si vos lo tenés negativo y tenés la indiferencia pasás al lado y hasta lo pateás lo escupís es decir que haces estúpido ahí tirado ¿me entiendes? o sea así funciona si vos tenés un tipo si vos tenés un centro el ego el digamos el del yo digamos el de la lo tenés negativo lo tenés positivo bueno si lo tenés positivo lo vas a tener apagado lo vas a tener apagado si vas a ser solidario vas a hablar de nosotros te vas a ver uno dentro de todo de iguales si lo tenés negativo y vas a hacer la tuya un millón de veces y no hay forma de cambiarte ¿me entiendes? no hay forma de cambiarte ¿me entiendes? es así entonces y así padeciste todo digamos todo funciona así ¿me entiendes? que se yo vos tenés por ejemplo el centro de la alegría ¿dónde crees que está? está en los pies ¿vos por qué crees que la gente baila? hasta los monos se mueven así porque el mono también no tiene los pies está ahí ¿me entiendes? por eso el tipo se mueve cuando está contento y baila es así como tenés el centro la risa en la panza por eso cuando te rayas acá al cajato ves la panza pero es así te hago una panza una forma de decirlo entonces esa organización que tienen las personas puede ser más positiva o menos positiva quiere decir que los positivos están hacia adelante entre los 23 hoy hablabas en porcentaje que nosotros tenemos desarrollado la mayoría en un 30% y algunos claro a otros llegan al 50 y del 50 digo del 50 al 70 y pico es muy poquita es en términos de armonización digamos y lógicamente vas a ser más armónico si podás no digo que todos los positivos sean buenos hay organización no es un problema de buenos malos es un problema de la capacidad yo lo he visto digamos he estado 11 años metido con muchísima gente prácticamente unido pegado y esto lo he visto millones de veces millones de veces cómo funciona cómo 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 es la cosa entonces yo te digo en la construcción social creo que es muy importante que en la práctica se da fíjate no es casual que siempre hay un grupito que en la práctica se da que hay algunos que se van pero bueno yo lo que digo hay que darse una política hacia digamos esa gente que es más negativa darse una política pero saber que básicamente esa gente para existir para vivir es un depredador depredador no le digo alguien que te va a venir a morder es un depredador que va a abusar que nunca va que no se va no va a cumplir que de alguna manera depreda aunque sea parte del montón del grupo si vino muchísima gente si vinieron muchos positivos eso es lo bueno ¿no? ¿no entendés? el resto ya sabía que tener digo porque es muy en el trabajo social ¿viste? cuando uno nosotros decíamos en la cárcel cuando estábamos presos los problemas están en las expectativas cuando vos generas una expectativa es tremendo porque cuando eso no ocurre viene el problema entonces vos tenés que analizar y saber que podés esperar determinadas cosas de determinada gente y de otra otras cosas pero que no es que la gente sea mala no es un problema mal y buena puede ser negativo que sean muy buenas personas o sea pero no le podés pedir que den más de lo que pueden dar porque apenas sostienen su vida apenas sostienen su vida es la verdad y eso que la energía del hombre digamos la conciencia del hombre es fuertísima ¿me entiendes? pero apenas sostienen entonces esa gente masivamente se mete en este circuito en esta construcción digamos virtual de la conciencia imagínate lo que va a ocurrir imagínate lo que puede ocurrir con esa gente porque ¿quién puede resistir a eso? lo positivo son los que tienen la obligación de 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 controlar eso y combatir eso pero los negativos no tienen alternativas lo van a chupar como si hoy hay una conciencia plena del manejo de lo que es el manejo de la conciencia de la manipulación de la conciencia entonces esto es un problema gravísimo bueno no sé bueno hemos tenido no sé si la palabra es la excusa pero en referencia a la conmemoración de esta fuga después lo que vino trágicamente la masacre también un montón de aportes una clase de formación política una una charla sociológica también bueno Alejandro queda ya no una invitación específica sino como siempre la puerta abierta para que cuando quieras tocar algún tema no yo no tengo ningún problema de venir la verdad que me estoy muy metido en lo mío viste pero siempre estoy absolutamente abierto a participar donde creo que vale la pena por eso para terminar yo quiero decir una cosa para que no quede lo que ya lo dije creo que la lucha de los pueblos sea la que sea vale la pena y hay que darla no hay en ese sentido derrota de la lucha de los pueblos porque en general todas las luchas de los pueblos terminan derrotadas pero lo que no se derrota no queda derrotado y no puede derrotarse es la conciencia que es la vida la vida es conciencia y eso no puede digamos defender eso es la muerte es la muerte y lo único que puede generar esperanza es la lucha por la vida entonces la lucha de los pueblos vale la pena y aunque en la práctica pareja que la lucha de los pueblos termina no siempre termina bien casi siempre termina mal digamos hay que darle y vale la pena porque en otro sentido siempre 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 se gana que no quede un mensaje negativo digamos porque muchas gracias por la visita gracias gracias a ustedes gracias 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 por ver el video.